Más allá de algunos detalles de su increíble calidad en los partidos, Messi no es el Messi del Barça con la selección argentina. El crack no consigue mostrar con su país el tremendo nivel que luce en Barcelona. Con Argentina se le ve feliz, pero quejicoso. Parece que Martino no consigue dar con la tecla para sacar lo máximo de su estrella. Con el esquema que propone el Tata, Leo permanece aislado en la parte derecha de la cancha y no con la libertad con la que cuenta en el equipo de Luis Enrique. En la banda tiene la tarea de buscar el balón y jugar para asistir a los delanteros, con la consecuencia de perder su determinación dentro del área. A veces tiene que salir de muy atrás, donde llega para buscar el balón, cuando en Barcelona tiene más libertad para moverse arriba y apoyarse en Neymar y Suárez, que también le abren muchos espacios para llegar solo al área. Martino, para evitar que sea Messi el que juegue constantemente y se exponga, coloca a Pastore en el medio para conducir, pero aún así, a Leo no le llegan balones con claridad y cuando le llegan, no tiene la misma fortuna que con los azulgrana. La selección argentina abusa demasiado del juego interior, lo que provoca que no se creen espacios para que el crack pueda desequilibrar. Argentina tiene menos movilidad en el ataque de la que tiene el Barcelona y con este sistema Messi sufre.